¡Mucho cuidado! Estas son enfermedades muy graves causadas por el enojo. Hipertensión arterial. El enojo activa el sistema nervioso simpático, liberando hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol. Esto provoca un aumento en la frecuencia cardíaca y la construcción de los vasos sanguíneos, elevando la presión arterial. Esto aumenta el riesgo a daños en el corazón, accidentes cerebrovasculares y daños en los riñones. Enfermedades cardiovasculares. Esta emoción puede desencadenar reacciones inflamatorias en el cuerpo. También puede aumentar los niveles de colesterol, lo que puede causar ataques cardíacos, arritmias y enfermedades coronarias. Gastritis y úlceras. La ira aumenta la producción de ácido gástrico, lo que puede irritar el estómago. Además, la hormona del estrés puede reducir la producción de mucosidad protectora en el estómago, dejando sus paredes vulnerables al daño de los ácidos. Insomnio. Enojarse dificulta la relajación del cuerpo y la mente, lo que impide la transición natural hacia el sueño. El cortisol elevado y la hiperactividad mental dificulta que el cuerpo entre en un estado de descanso adecuado. No dormir debilita el sistema inmunológico, reduce la concentración y aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes. Dolores de cabeza o migrañas. Esta tensión y el aumento del flujo sanguíneo al cerebro hará que sientas que tu cabeza está explotando. Esto afectará por completo tu calidad de vida. Accidentes cerebrovasculares. Los picos de enojo pueden aumentar la tensión arterial y provocar que se desprendan coágulos sanguíneos en las arterias. Estos pueden bloquear el flujo sanguíneo hacia el cerebro, provocándole daños irreversibles. Discapacidad física y en casos graves, la muerte. Sistema inmunológico debilitado. Hace que disminuya la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y enfermedades. Los enojones son susceptibles a infecciones como resfiados, gripes y pueden tener una capacidad de recuperación más lenta. Problemas dermatológicos. El enojo crónico puede alterar el equilibrio hormonal y aumentar los niveles de inflamación en el cuerpo. Lo que puede agravar problemas de la piel como el acné, el eczema y la psoriasis. Tu piel refleja tu estado emocional. Diabetes tipo 2. La ira puede alterar los niveles de glucosa en la sangre. Esto puede contribuir a la resistencia a la insulina y a niveles elevados de glucosa, lo que aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad. La diabetes tipo 2 puede llevar a complicaciones graves, como daños en los nervios, problemas renales y enfermedades cardíacas. Depresión y ansiedad. La furia reprimida o no resuelta puede manifestarse como sentimientos de desesperanza y estrés constante. Esta lucha emocional continua puede alterar tu cerebro, aumentando el riesgo de desarrollar trastornos mentales. El enojo causa más daño de lo que piensas. Respira profundo. Si de plano no puedes controlarlo, busca ayuda profesional. Escribe qué es lo que te hace más enojar. Y no olvides tener mucho cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!